Hola amigos soy Sócrates el guitarrista y esto se llama guitarra socrática Hola amigos sean todos bienvenidos a guitarra socrática la idea de esta guitarra socrática es que voy a estar haciendo subiendo varios vídeos a youtube a todos mis amigos de youtube vamos a hablar de todo lo que a ustedes les interesa guitarra efectos teoría ejercicios lo que ustedes quieran preguntarme preguntas consultas lo que ustedes quieran lo vamos a ver aquí en este nuevo programa que voy a estar lanzando varios vídeos de guitarra socrática voy a hacer reviews como podría decirse en vez de reviews para que no suene en inglés revisiones bueno vamos a ver algunos efectos pedales guitarra tips consejos preguntas todo lo que tenga que ver con guitarra lo vamos a ver aquí en este programa este nuevo programa que estoy lanzando en youtube se llama guitarra socrática ok en el capítulo de hoy vamos a desmitificar el guinness record en velocidad hay varios vídeos colgados en youtube en donde supuestamente hacen el récord mundial de velocidad me llamó la atención porque hay varios vídeos en donde tocan a velocidades realmente imposibles como por ejemplo 2000 rpm 1000 rpm ya es mucho 500 también es alto bueno vamos a revisar esos vídeos y los voy a ir comentando y ojalá ustedes también pongan sus comentarios abajo que opinan de de estos récords mundiales veamos ok vamos a ver la lista de vídeos que tengo tengo una lista de vídeos acá vamos a ver el primero que tengo acá en la lista todos el mundo más rápido que no es el futuro y que no es todo mil seiscientos bpm m hay como un certificado esto no hay quien es record x ¡Hola, Fregs! Yo, yo lo hago con el parís. ¡Hola, Fregs! ¿Qué? ¡Hola, Fregs! ¡Hola, Fregs! Soy Lovín Jón Swinenberg. ¡A mi profesor, mi profesor, mi profesor! ¡Hola, Fregs! ¡Dá sube el oro guión! ¡Hola, Fregs! Okey. Y sobre persecución de cada una de las notas Ponte tú a esa velocidad, a 1000 bpm, supuestamente ¿Qué le dijo? Todo lo de nuevo 1600 No podís ni ver bien a 1600 bpm No podís ni ver bien a 1600 bpm ¿Qué es lo que...? ¿La velocidad? O sea, ¿no captáis bien el clic? ¿Cómo? A ver, déjame verlo Ah, ya vamos al otro Ya veamos al otro Pero toca... ¿Qué es lo que...? La ejecución está más o menos nomás La verdad Yo no lo podría hacer mejor en todo caso Lo digo al tiro Lo digo de inmediato Lo digo de inmediato Mira la técnica que tiene en la mano derecha es súper rara Está apoyando estos dos dedos Meñique y anular En el cuerpo de la guitarra Deja este dedo como tieso Este dedo Y está bañeteando con estos dos Le suena bastante limpio Mucho mejor que el otro guitarrista De verdad que estábamos desmitificando esto El otro guitarrista estaba bien Pero... Es difícil de decir Vaya a tocar un récord mundial Tenéis que tocar todas las notas bien O sea, que suenen Que se entienda Pero... A esa velocidad ya no se entiende nada Este es a 170 BPM Está súper bien 600 BPM 2000 2000, mira Más rápido 1000 BPM Mira, parece que fuera el mismo... Esto de qué año No sé de qué año era Pero eso se ve harto... Eso se ve bastante creíble Bastante, bastante creíble Es una técnica bastante... No sé si será verdad Será una división Pero antes de eso Antes de que veamos el próximo video Me gustaría hacer las matemáticas Ya Porque hay una matemática envuelta En todo esto de la velocidad Vamos a ver las matemáticas Vuelo de la mejor A 180 BPM Que es como... Ese es el tempo como normal Digamos Y es un tema que tiene Según esto Ah, pero esto tiene repeticiones Ah, no tiene No, no tiene repeticiones Ya, según esta partitura 103, 104, 105 106 Tiene 107 compases El tema entero 107 Tiene dos compases en blanco ahí Así que pongámosle 105 compases 105 compases 105 compases Hay que calcular Cuanto dura en tiempo cada compase Y si son 180 BPM ¿Cuántos segundos dura cada bit per minute? Cada BPM Eso es lo que tenemos que averiguar No voy a explicar bien Qué es lo que significan los BPM Solo voy a poner el número acá 60 dividido por 180 Porque son 180 BPM Entonces hay que... 60 segundos 60... 60 bits son un segundo Y son 0,3 segundos Eso dura Porque por ejemplo Si fueran 60 BPM Si fueran 60 BPM Sería 60 dividido por 60 Un segundo Ya Si fuesen Por ejemplo 120 120 BPM Serían 60 dividido por 120 0,5 Que es medio segundo La mitad de un segundo Pero en este caso son 180 Ya Entonces Es 0,3 Periódico Lo que dura Lo que dura Cada bit Cada bit O sea Cada bit Significa cada golpe Cada pulso Cada pulsación Del tema El tema tiene 105 compases Dijimos Pero Pero está escrito Pero está escrito en 2 cuartos Entonces 2 cuartos Significa que tiene 2 bits Mira 105 104 Porque el primer compás Que está acá Está en silencio también Así que pongámosle 104 Entonces tiene 104 compases 104 compases Tendría que durar 6 segundos El tema 6 segundos Veámoslo Veámoslo de nuevo Y veamos si dura 6 segundos Cuando lo tocó Acá 1600 Y ahora lo va a tocar A 2000 Ahí Empieza en el minuto 3 351 Claro Terminó como en el Min 357 Que eso es lo que Debería durar Como 6 segundos Dijimos 6 segundos Habíamos dicho 6 segundos Y medio Es super Impresionante Este Este record O sea Es super Meticuloso Realmente Puede que realmente Este tocando Bien Claro 57 Sorprendente Super Sorprendente Realmente Yo creo que Ese está bien Yo creo Que es Ese Unos minas De rir No Este No le gustó Mucho No Este no le gustó No 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 Ok amigos, para terminar el capítulo de hoy voy a tocar el vuelo de abajorro a una velocidad cibernéticamente escalifragilística, supersónica, que nadie más podrá escucharla, ni siquiera yo, y voy a batir el récord mundial Guinness con esto. ¿Qué les parece que es mejor que batir el récord mundial Guinness? Lo que siempre dicen, para que vean que es verdad, y yo estoy tocando a una velocidad super humana, les voy a mostrar acá en esta pantalla un reloj en tiempo real, va a tener un reloj en tiempo real y yo tocando la velocidad de la luz, entonces así se darán cuenta si el Sócrates está tocando a esa velocidad. Ok, no intenten esto en casa, yo soy un profesional, sé lo que estoy haciendo, por lo menos eso creo, y aquí va. ¡Gracias! 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 si no te has suscrito todavía a mi canal suscríbete ahora y enciende la campanita de notificaciones para que recibas todas las notificaciones cuando suba los vídeos nuevos de guitarra socrática, guitarra socrática, guitarra socrática guitarra socrática